El presidente de la República, Andrés Manuel, informó que dio instrucciones a la Secretaría de Gobernación para no insistir en el tema del uso de datos biométricos que está solicitando el Instituto Nacional Electoral para la elaboración de la llamada cédula de identidad. Yates Colpolemsky aseguró que continuará al frente del partido por lo menos un año más y adelantó que si Alfonso Ramírez Cuellar la busca, con gusto se tomará un cafecito con él, pero en su calidad de militante, dado que carece de facultades para convocar al Comité Ejecutivo Nacional, se vale soñar, expresó. De los 919.646 becarios que se inscribieron en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, durante su primer año, 20.000 consiguieron un puesto laboral en el centro de trabajo donde recibieron su capacitación, lo que representa una tasa de contratación de 2.2%, de acuerdo con cifras preliminares de la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral. En noviembre pasado, las ventas minoristas, que son un buen referente de la demanda interna del país, mostraron un repunte mensual luego de haber caído en octubre, mientras que a tasa anual registraron el mejor desempeño en dos meses, esto de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Petróleos Mexicanos cerró el mes de diciembre con una producción de 1.706.000 barriles diarios, en conjunto con sus socios, alcanzando así la última meta anunciada por el titular de la empresa, Octavio Romero Oropesa, de 1.695.000 toneles por día.